Ese volumen voy a tocar ya, subele lo que tu consideres Listo Ok, bueno pues ya terminé de tocar, son casi cuarto para las 12 de la noche Fue el pescador, me dieron la oportunidad, se los agradezco muchísimo Buena onda eh, buena onda, muy buena onda la gente, todos los meseros que me dio la oportunidad Creo que era el gerente, Diego, ahora tengo el alto Bueno más bien, tienen el alto más bien, miren todavía hay fiesta por allá carajo Bueno hay mucha comida de ese lado, a ver si pueden ver, allá de ese lado hay mucha comida Este me habían dicho que me iban a dar algo de comer y algo de tomar Este me dio pena pedir de comer, pero también luego cuando uno come pues deja de mezclar Y deja de estar como que en lo suyo y pues lo que necesitaba es que me escucharan Hay un montón de puestos, como a cuanto, como ven, comeré o no Que ya que atrás en mi, en mi petaca ya llevo mi pan Ahorita vamos con un, un Oxxo para tomarme un cafecito Comeré o no comeré Estoy medio briego, pero nada, me tomé tres cervezas Pero pues no he comido desde las, desde allá, desde, ¿cómo se llama esto? Playa del Carmen, no he comido desde Playa del Carmen Ya estoy bien cansado, creí que no iba a tocar en ningún lado Me dicen que hay muy pocos lugares donde hay DJs aquí en el centro de Tulum Hay muy pocos lugares donde se manejan los DJs Y si he visto que realmente pues ya nada más ponen musiquita Miren, en ese hostel se oye música Igual hasta ahí DJ, fíjate A ver, lo voy a buscar, lo voy a mover O ya me voy a dormir No sé todavía Pero es que hay que aprovechar para ver todas las oportunidades porque si no Y bueno, pues acá, perdón que me haya distraído Pero es que escuché música ahí, en ese lugar Este, aquí en El Pescador, creo que se llama Voy a averiguar bien Este, les gustó la música Y me pidieron mi teléfono Vamos a ver, hoy por ser domingo, bueno, creo que la libré Ya mezclé Pero bueno, ya estoy muy cansado Y este, yo creo que ahorita busco un cafecito Es que ahí está, se ven los puestos bien sabrosos Unos saquitos Este, vamos a continuar, ahorita ya hago la última transmisión Hoy, que es Domingo 16 Del año 2021 Vamos a continuar en esta aventura Que como se me ocurrió Pero bueno, ya estoy aquí Mira, todavía hay fiesta allá Pues ya platicé aquí en el hostal Se ve muy bonito, las chicas La chica y el chavo, muy buena onda Me dijeron que Mañana platiqué con los gerentes Pues es que ya también es bien tarde Son las 12 de la noche Y todo está en la mera fiesta Dicen que ahí todos los días hay fiesta Imagínense Está re bueno Este, no sé Pues hay que platicarlo mañana A ver qué me dicen Es un hostal Está bonito, está limpio Me gustó No me fijé Este, en cómo se llama Ahí todavía hay así como Reventón Pero pues hay que hay música Pero Desgraciadamente pues es Luego pone nada más su iPad, su bocino Pues ya saben La tecnología La tecnología Que nos está fregando Quedan muy pocos lugares Para Para los DJs Miren nada más Qué belleza Chequen esto Hace ratito Vine a preguntarle A Chico Que es DJ Y trabaja ahí Le di mi teléfono Y no había tanta gente Como ahorita Y mira, ahorita está La mera fiesta Recuerden que estamos En el centro De Tulum En el mero centro De Tulum Hasta acá se oye La bocina Saturada Bien saturada Pero es lo de menos Para toda la gente Que ahí está Bailando Fiesta total Ok Para ser el primer día Siento que está todo bien Está bien, está bien Vamos a aguantar Vamos a aguantar A ver Bien saturado Que se escucha Hola Pues muy buenos días Pues ya Ya salí de la habitación Un ratito Me tardé muchísimo En salir No sé por qué Ayer me costó trabajo Dormir Me dormí a las 6 de la mañana Me la pasé bien Pero bueno Ya cuando Terminó la noche Pues ya sabes Que te quedas solo Y tu soledad Y empiezas a pensar miles de cosas ¿No? Y siempre piensas ¿Qué estoy haciendo aquí? Carajo Cómo se me ocurrió Y así muchísimas cosas Que empiezas a pensar Y ya sabes Te lamentas Y dices No, no Aguanta, aguanta Es el primer día Imagínense Bueno Pues ese es el segundo día Me encuentro Aquí atrás Hospedado En la ruta del sol Este Está bonito El hotel Está a una cuadra Del ADO Que ya encontré Una habitación Ahí mismo Un poquito más barata Porque ayer renté Una doble Y hoy es una sencilla Pues se ahorró Unos 70 pesos Pues ya con eso Ya la libro Pregunté a los taxis 250 pesos Para ir a la Zona De Hoteles Ayer fui Así a la avenida Caminando Y Hay una Creo que se llama Cervecería Chapultepec O algo así Sobre la avenida Voy a preguntar Si solicitaban DJ No manejan DJ Da la casualidad Que un conocido Que tengo en Facebook Este Me reconoció Y hoy en la mañana Me mandó mensajito Afortunadamente Yo le mandé mensajito Y me respondió Muchas gracias por eso Al ratito Este Lo voy a ver Y ya les digo Su nombre y todo Vamos a platicar Al rato A ver En que me puede ayudar Cualquier cosa Que me ayude Es grata Y bienvenida Les tengo que comprar Un gel Porque miren Miren Estas veñas El clima Está rico Está muy rico Hace mucho aire Obviamente Al ratito Va a hacer más calor Realmente no necesité Más que un ventilador En la noche Todo tranquilo Todo bien Y a las 11 Voy a entregar la habitación Para que ahí mismo A las 3 Me den otra habitación Te rentan ahí Las bicicletas En 150 No sé si rentar una Para moverme un poquito Más por todo este lugar No sé No sé O sea No sé Ni siquiera Qué hacer O cómo Me siento raro No debería sentirme así Pero pues se siente así Bueno pero es el segundo día Bueno pero es el segundo día O literalmente ya es el primer día Que amanecí Ahora aquí en Cholum Vamos a buscar Para desayunar algo Y a ver si me da tiempo De hacer algo en la computadora Para no atrasarme los videos Bonito día Y ustedes que están ahí En su zona de confort Ahí quédense No Ahí quédense No Ni le muevan Ni le muevan Bueno Ya desayuné Un desayuno Más o menos Ahí fueron 80 pesos Aguantable Ya empezó A arreciar el calor Ya guardé las cosas Para cambiarme Al ratito de cuarto Aquí ya traigo mi coca Para sentirme mal Y mi agua Para sentirme bien Este obviamente Pues ahorita está todo caliente A ver si busco Encuentro unos hielitos Por ahí Voy ahorita en busca De un conocido Que me contactaron Y ahorita voy a conocer Para ver que opciones Y que me puede Dar De consejos Agradezco a Daniel Arteaga Por el favor Una de las cosas que He estado pensando también Es que por ejemplo Obviamente pues si Cuando hago este tipo De cosas Pues me quejo De todo Obviamente Porque se me quitan Todas las comodidades Y cuando te estás Quejando De lo que te estés Quejando Y de repente Estás peor Ahí ya valoras Lo que tenías Y entonces Es lo que yo estoy pensando Que pues tampoco No me puedo quejar Tanto Porque pues a eso A eso es a lo que salgo Cuando ya te acostumbras A todo lo que tienes Tengas poco O tengas mucho De lo que sea No hablando nada más De lo material Sino En todos los aspectos Entonces pues que mejor Que en lugar de que Esperar A que te lleguen Las tragedias O que Te roben O pierdas todo Pues mejor hacer Una especie De pruebas Que qué pasaría Si estuviera peor De lo que Uno Está en su momento No sé si me expliqué Estaba platicando Con una conocida Que me decía ¿Por qué no haces Un plan de trabajo? ¿Por qué no llevas Llegas a algún lugar? ¿Por qué no haces Algo establecido? Imagínense que por ejemplo Se cambian de lugar De vecindario De domicilio De casa De país Y ya tienen A dónde llegar Y ya tienen Con quién llegar Y ya tienen trabajo Y ya tienen muchas cosas Eso es muy bueno Porque así no la padecen Y no La sufren tanto No pierden tanto tiempo En buscar Y en encontrar Porque pues prácticamente La mitad de la chamba Ya está hecha Cuando llegas a algún lugar Con gente conocida Pero en estas cosas En estos casos Que estoy haciendo No quería llegar Ya con algo seguro Ese es el chiste De jugar con el caos De No hacer el plan de trabajo A final de cuentas Todo esto Te engrandece Siempre aprendes De todo Le comentaba Que era parte De lo que quiero vivir Salir al 100% De mi zona de confort Volver a recordar Lo que se siente En estar en la incertidumbre En no saber Qué va a pasar Qué vas a hacer Y eso te engrandece En muchos aspectos Conocer gente nueva Ver cosas diferentes Y en cada parte Diferente a donde estés Se está viviendo Otra aventura Otra historia Otra tragedia Cosas buenas Y cosas malas Y qué mejor que ayudar Al destino O a tu destino A Que le des una idea De Qué es lo que quieres Por ejemplo Me preguntaba La bola Tú crees que el destino Ya está Escrito Ya está planteado Ya hagas lo que hagas Tienes tu destino Y bueno Yo lo que contesté Es que Siento que más bien El destino está atento A lo que Qué quieres A lo que buscas A lo que tú Le estés indicando Por dónde ir Y ya el destino Sobre eso Ya va diciendo Ah Entonces Este cuate Lo que quiere Es esto Y esto Y esto Entonces vamos a ver Por estas opciones O esta chica Lo que quiere O lo que desea O lo que piensa Que quiere y desea Es esto Y esto Y esto Pero nada más lo piensa No lo realiza Entonces Así es como yo veo La situación esta Del destino No lo tenemos escrito Lo vamos escribiendo Nuestra historia Nuestro destino E igual Y si hay otras Dimensiones Destinos Y demás Basándose en lo que quieres Es como se te va planteando Lo que vas realizando Ya Regreso Al hotel Ya fui a platicar Con este chico Muy buena onda Esta persona Me presentó A otro amigo De él Que bueno Ya estuvimos platicando Los dos Muy buena onda Muy atentos Y resulta que Pues ya me voy a ir A vivir con uno de ellos Me ofreció su casa Dice que está bien A ratito La vamos a ir a ver Estaban ahí Cheleando Bien sabroso Pero yo no quise Chelear tanto Porque pues es muy temprano Para mí Para estar cheleando Pero pues aquí Se antoja un montón La cerveza Aunque hace mucho sol Pero sin embargo Está fresquecito Está fresco Cuando hay aire Ya comí unos tacos Sé que es Es sencillito Los tacos Algo baratito Ya desayuné también Son cinco para las cuatro De la tarde Y al parecer Ya tengo bicicleta Ya me la mostraron Y eso me hace Que me esté moviendo También ahí había Una persona Un chavo Un amigo De San Luis Potosí También buena onda Es barman Pero todavía no sé Dónde trabaja Me voy a quedar Yo creo que hoy Todavía en el hotel Y en teoría Se supone que ya mañana Me paso A vivir con este Chico Hoy sigo viendo Opciones para tocar No me he podido Meter a la computadora Para hacer Trabajos para internet Pero bueno Primero lo primero Ya no quiero estar Tan estresado Y quiero así Como que estar Un poquito más calmado Porque pues también Ese era el chiste No tenerlo todo Peladito ahí a la boca ¿Verdad? Bueno Continuamos ¿Qué? Hola ¿Cómo están? Buenas noches Ya estamos aquí Transmitiendo completamente En vivo Y en directo A ver si me escucho Son Diez y media de la noche Tengo los pies Llenos de ampollas Así cañón 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 Todos los pies Llenos de ampollas Me urgen unos curitas Caminé muchísimo tiempo El día de hoy Un amigo Un amigo muy buena onda Me ofreció su departamento Solo que Ya sé que El salir de mi zona de confort Y el El regresar otra vez Al principio de todo No sé cómo explicarlo Es parte de Pero Siempre me ha gustado Un poquito de privacidad Entonces Mañana yo creo que Le voy a tener que decir Que no Y ya de hecho Hasta Iba a hacer Una renta muy Barata Voy a tener que seguir buscando Cuartos Por lo pronto Ahorita me di el pequeño lujo Un pequeño lujo nada más De tomarme Dos por ochenta Están a dos por ochenta Por eso Me voy a tomar dos cervejitas Hoy es lunes Hoy es tranquilo Este Este Chico que me estaba invitando A quedarme en su casa Cuanto con su papá Muy amables los dos Tienen alberca Está rica Está bonita Tiene aire acondicionado Y todo Pero quiero un cuarto Para mi solo Entonces voy a tener que Seguir buscando ¿Por qué carajos? O sea ¿Por qué carajos? ¿Por qué lo hago? Caray Pero bueno Es con calma Estos con calma Tranquilos Ahorita estoy en una No sé cómo se llama esta calle Y bueno Pues decidí sentarme A Tomar Una cervecita Pero como está en promoción Van a ser Dos cervecitas Entonces Pues salud Y ya me voy a sentar A ver si puedo aguantar A sentarme un ratito En la computadora Para seguir también Trabajando por La computadora Cada vez estoy más moreno Si se fijan Pues vamos a ver Mañana sería el tercer día Y mañana se supone Que ya tengo bicicleta Dos mil pesos Dos mil pesos me costó Creo que está armada Y es nueva Va a estar así como que Recién estrenadita Vamos a ver mañana Por lo pronto Salud Bueno no sé si me escuché Hace rato Ahí en el bar Porque en el bar Donde estaba Había música grabada Y en el otro bar Que estaba al ladito Había música en vivo Que por cierto El que estaba tocando Música en vivo Era algo así como de Reggaetón Pero estilo salsa Muy sabroso Muy rico Me gustó mucho No que en el bar Donde estaba Pues así ya saben Spotify o no sé qué Que ponían Que de repente salía cada cosa Una bonita Y como siete feas Pero bueno Pues ya ni modo Lo que me gustó de ese bar Háganle de cuenta Que era una promoción De dos cervezas Por ochenta pesos Pero en sí Como ya no me gustó la música Y me gustó más El del otro bar Pues ya dije Bueno pues ya me voy ¿No? Le dije al chavo este Oye bueno al mesero Oye cóbrame una cerveza Porque pues ya no voy A tomar las dos ¿Cuánto es de una? Y me dice Setenta pesos Y dije Setenta pesos Por una cerveza Y ya cuando me iba a sentar Este A tomarme la otra Pues dije Pues ya ni modo ¿No? Me voy a sentar A tomar La otra cerveza Por diez pesos Me dice O si quieres te la doy Y te la llevas Y dije Uy Y dije O sea me das mi cerveza Y me la puedo llevar Y me dijo Sí Entonces aquí la traigo Acá atrás de mi mochila Fría 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 Pero lo más que cuando llegue Al hotel Ya va a estar caliente 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 Pero una cerveza No se desperdicia Es pecado Y ahorita No sé si me escucharon Allá en este En el bar Les repito Que ya no puedo ni caminar Ya tengo ampollas Por todos lados Y ya estoy cojeando Necesito unos curitas Urgentemente Pero ahorita A estas horas Ya no los voy a poder encontrar Es temprano todavía Son las Once y cuarto Son once y cuarto Pero Allá atrasito Que vine también Ayer un bar Y Se pone re bueno O sea Está chiquito Pero la música Ponen de todo Pero está Muy buena La verdad Voy a ir a dejar Voy a dejar mi mochila Y me voy a regresar Un ratito A Seguir Escuchando Musiquita Ya mínimo Hasta que cierran Creo que van a cerrar A la una de la mañana Y me faltan Como todavía Como cuatro bloques Como dicen allá En Estados Unidos Cuatro bloques Le llaman a las cuadras Bloques Este Me faltan como Tres o cuatro Están bien largos Para llegar al hotel Voy a pasar exactamente Por el Municipio Que está allá Si se alcanza a ver Esa naranjita Que se ve Ese es el municipio El palacio municipal Pues De Tulum Se supone que ya mañana Compro mi Bicicleta Y les pedí Que me cambiaran Yo dije Pues si Órale pues La compro Nada más cámbienme El manubrio Porque estaba alto El manubrio Y no me gustan Los manubrios altos ¿No? Y Presenta que la vendieron Que porque En ese momento No la compré Y la vendieron Y que según mañana Me van a Vender otra Que mañana La van a armar Supuestamente A ver si encuentro Una farmacia Abierta Para comprar Unos curitas Una y cuarto De la mañana Ya estoy en mi cuarto Recuerden que es Un hotel todavía Limpio Y blanco Ahí más o menos Se ve Y bueno Pues ya Vieron ahí Las escenas Fui ahí Un ratito A ver Cómo mezclaba el DJ Pero resulta que No había DJ Pero como tienen Una computadora Pues ahí tienen Set mezclados Entonces a la gente Lo que se les pusiera Pues bailaban Hasta que Se le acabó la música O sea se acabó el set Quién sabe cuánto dura el set Pero pues estuvo así Simplemente se acabó Y estuvo como Unos Siete minutos Más o menos Sin música Hasta que Así de la barra El gerente Como pudo Porque estaba lleno Llegó hasta la cabina Y volvió a poner un set Ahí fue cuando me di cuenta Vi que estaba cerrada La cabina Que estaba así Tapada Yo creí que Porque tiene una zona VIP arriba Entonces yo creí que estaba El DJ ahí arriba Pero no era la computadora Que estaba trabajando Y ya llegó el gerente Y volvió a poner otro set Y en eso Llegó un DJ De Madrid A solicitarle Oportunidad Traía sus dos USB Y como que el gerente dijo No espérame Pues es que vamos a cerrar Y todo eso Pero como buen DJ Pues le dijo Aunque sea 15 minutos Aunque sea una hora Y no traía audífonos El DJ Tama ha traído Sus dos memorias USB Y sí, sí Mezcló así de todo Así fiesta Y sí respondió mucho La gente Se satura mucho Hay mucha gente Y el sonido está Muy pequeño A la gente que hay ahí Y ya Sí se la refue el DJ Ya compré una coquita Un agua Por si cualquier cosa Pero Recuerden que traía A mí cerveza Que me dieron En el restaurante Donde fui Un ratito Y como no tengo Refrigerador No tengo hielera O no tenía Donde guardarla Para que siguiera fresca Y dije Pues la dejo ahí En la mesita Pues se va a calentar Y va a saber fea Se me ocurrió una idea Acompáñenme Para que vean Donde Puse Mi Cerveza Ahí está Lo más fresca Que pude Conservarla Así que ya Me termino mi cervecita Y vámonos a dormir Es una producción De DJ Ariza Transmite su señal Pues bueno Ya me contactó Una chica Para ver un Departamento No es cuarto Es departamento Por dentro Pues está Completamente vacío No tiene nada Pues está bien caro Cuatro mil quinientos Más cuatro mil pesos De depósito Ahí lo tenemos Esto que están viendo Ya es mi primer Banco para la casa Y ahí está Ahora me voy a ir Por callecitas Para ya no andar Por la Avenida principal Donde Uno Especial